Capacity Academy es una institución educativa líder en Latinoamérica que se dedica a diseñar e impartir cursos online especializados en tecnología y orientados a certificaciones de la industria. Desde su fundación hace más de seis años nos hemos propuesto redefinir y optimizar la forma en que se adquieren nuevos conocimientos, creando programas costo efectivos que sin importar la distancia brinden una experiencia enriquecedora y didácticamente efectiva. Actualmente contamos con una gran cantidad de cursos que desde la comunidad de su hogar y oficina permiten a los estudiantes especializarse en múltiples áreas del saber, como por ejemplo redes de datos, seguridad informática, desarrollo de software, administración de sistemas, telefonía MIP, entre otras. En Capacity Academy hemos diseñado una plataforma exclusiva de educación digital a través de la cual los estudiantes acceden a un mundo de recursos innovadores que crean una experiencia didáctica única. Por ejemplo, las clases dinámicas en videos de alta calidad son organizados por temas con instrucciones precisas de nuestros profesores. El foro de soporte exclusivo en donde un profesional certificado brinda asistencia a los estudiantes y responde sus dudas. Exámenes de prueba que permiten a los estudiantes comprobar su avance a través del curso y medir su aprendizaje. Además de todo esto, al concluir los cursos, los estudiantes pueden generar de forma inmediata un certificado de aprobación que es reconocido y avalado por múltiples universidades alrededor del mundo. Hoy en día podemos afirmar que el precio, la distancia y el tiempo ya no son excusas válidas para posponer una mejor educación. Ya es hora de elevar nuestro nivel profesional, ser más competitivos y estar mejor preparados.